Yo he estado muy atento al mantenimiento de mi casa, ustedes pueden observar, pero tenemos focos aquí en ciertas casas que están desocupadas y que son del gobierno, expropiadas por el gobierno y que el gobierno no le está dando ningún mantenimiento. También quiero hacer énfasis en que estos residenciales pertenecen a Meliadenis de casa y no por negligencia porque yo he estado muy atento al mantenimiento de mi casa, ustedes pueden observar, pero tenemos focos aquí en ciertas casas que están desocupadas y que son del gobierno, expropiadas por el gobierno y que el gobierno no le está dando ningún mantenimiento. También quiero hacer énfasis en que estos residenciales pertenecen a Meliadenis de casa y no somos ayudados en ningún momento por las autoridades del San Miguelito. Yo quiero llamar la atención al señor alcalde de San Miguelito que se ha olvidado de estas regiones, somos personas con mucho esfuerzo, viviendo en un lugar, estamos manteniendo, pero las autoridades de la comunidad de San Miguelito no se fijan en estas áreas, no están viniendo a revisar los carros, no vienen a fumigar y con todo el deseo que nosotros tenemos de mantener las áreas limpias, no. Yo he estado muy enfermo, inclusive fui a la policlínica de Villacáceres dos veces, las dos primeras veces me decían que era un cuadro viral hasta que ya me atreví a decirle al doctor que yo me sentía que me iba a morir y entonces en ese momento me mandaron a hacer un examen, una prueba de dengue que todavía no me han dado el resultado, pero que ya entonces sí me tomaron en cuenta a mí y a mi hijo. Y esa es mi experiencia y estoy alarmado por mi familia y por mi comunidad porque no somos negligentes, usted puede ver aquí que no es que tenemos todos los lotes ni hay basura regada, pero sí sentimos la necesidad de que las autoridades también nos miren a nosotros porque somos ciudadanos y pagamos nuestros impuestos igualitos que el resto de las comunidades.